Cuando tenemos la oportunidad de ver a las aves a corta distancia, podemos apreciar sus colores y formas, sus detalles en el plumaje, e imaginar o ver sus posturas y comportamientos. En nuestros talleres artistas gráficos becados del programa Bartons dan una sesión exploratoria acerca de cómo las artes pueden ayudar al aprecio, la conservación y el estudio de las aves. La misión principal de Celebra las Aves Urbanas es integrar a personas de todas las edades y sectores de la población al aprecio y conservación de las aves y la biodiversidad del planeta. Nuestros participantes reciben una beca completa porque provienen de áreas urbanas de escasos recursos. Los ejercicios de expresión artística ayudan a los participantes a relajarse, descubrir y conectarse a las maravillas de las aves y la naturaleza. La Aves Urbanas Gracias.